La cultura que llevo dentro En muchos defectos manifestamos los sentimientos Por todo el mundo y en nuestro pueblo No hay que perderlo y pagar el precio Que no se pierda lo que tenemos Que cada vez ya queda menos Lo que tú tienes no es engendrado Sale de adentro de nacimiento Que no se pierda lo que tenemos Que cada vez ya queda menos Lo que tú tienes no es engendrado Sale de adentro de nacimiento El silencio ante los viejos Sentirme bien con sus consejos Y visitar a los enfermos Pasar un rato estar con ellos Que no distingan por nuestros hechos Senceridad no nos tiene previsión El mundo entero y en nuestro pueblo El verde campo y el azul del cielo Olé a las rosas en el pañuelo Olé al respeto del mutuo acuerdo Olé a las novias y un raro novio Olé los gustos y amor sin odio Olé a inaugurarnos por todo el mundo Olé ayudarnos sin fin de luz Olé, 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 olé y el cante Y el baile flamenco Olé esa sangre que yo llevo dentro Que no se quiere estar Y esa cultura que llevo dentro Que no se pierda El sejita no, 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 no tiene presión Salvo nuestro sale de adentro Que no se pierda 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 Ella sabe que la estoy mirando Pero me hago el tonto pa'l otro lado Sabes que cuando baila me vuelve loco Con ese movimiento y pienso Que no se pierda Que no se pierda Poniendo la cintura Que no se pierda No, 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 no Gracias por ver el video